Hola, los saludo Alan, soy Médico Pasante. En esta ocasión terminaremos el tema de síndromes pleuro-pulmonares mencionando lo que es el síndrome de derrame pleural y síndrome de neumotórax. El síndrome de derrame pleural va a aparecer o presentarse cuando el espacio pleural se ocupe por líquido, ya sea un trasudado, un exudado, sangre, lo que es pus o kilo. En la clínica el paciente va a manifestar dolor de costado, ortopnea, tos, fiebre, malestar general, astenia o pérdida de peso. Y en la exploración física lo podemos encontrar taquipnéico con otras dificultades respiratoria o disminución de lo que es la movilidad de su tórax. El síndrome de derrame pleural se puede ver a diversas etiologías dependiendo si es un trasudado o un exudado. En el trasudado podemos encontrar lo que es una insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Y en el exudado se va a deber anoplasias, neumonía, tuberculosis pulmonar, enfermedad autoinmune, como lo sería lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide o enfermedades digestivas como lo sería la pancreatitis. En la inspección va a haber momentos respiratorios disminuidos del lado afectado, aumento de espacios intercostales y un abombamiento de la región subescapular. En la palpación va a haber hipomovilidad de su tórax con ampliación y ampliación disminuidos a expensas del lado que esté afectado y también vamos a encontrar lo que son vibraciones vocales disminuidas o abolidas en la región basal. Esto más que nada se debe a que el líquido, aunque es más homogéneo, se va a formar una pared entre lo que sea la vibración y el árbol bronquial y lo que sea el receptor o el médico que está palpando. Y también va a haber vibraciones vocales aumentadas pero en lo que sea la región apical o en el ápex. En cuanto a la percusión vamos a encontrar lo que es su matidez o matidez en la región basal. Esto más que nada se debe a que está limitada hacia arriba por la curva o línea de Daumosiu que inicia en la región basal del lado sano, va a ascender y cruzar lo que es la columna vertebral, continúa ascendiendo más todavía en pleno el mitórax que esté dañado alcanzando lo que es la línea axilar media y luego desciende a la región axilar y la cara anterior como se observa pues en la imagen. Aquí es frecuente también lo que es la hipersonalidad arriba de la curva de Daumosiu y en la escultación podemos encontrar lo que son rollos respiratorios disminuidos o abolidos en la región basal y como fenómenos agregados lo que será la egofonía que es una voz temblorosa por la vibración de lo que es el derrame en el sitio donde se encuentran en mayor cantidad y lo que será la pectorioleoquia afuna que es básicamente el pecho que habla y se va a auscultar mucho mejor lo que es la transmisión de la voz cuando el paciente susurre o hable bajo. En el síndrome de neumotórax la existencia de aire en la cavidad pleural generalmente va a penetrar a través de lo que es el pulmón por la ruptura o rotura de los bronquios o por la pérdida de la integridad de la pared. La entrada de aire va a ser favorecida por la presión intrapleural negativa y esto va a provocar que la presión se iguale con lo que sea la presión atmosférica y se produzca lo que será un colapso pulmonar o telectasia. Según también la cantidad de aire que entra a lo que sea la cavidad pleural va a ser el grado o la magnitud del colapso pulmonar que se presentaría en el paciente. En la clínica puede haber dolor con la respiración, tos que generalmente va a ser seca y lo que será disnea. En la exploración física podemos encontrar al paciente lo que es cianótico por una menor oxigenación por este colapso pulmonar, tequipnéico, con otras dificultad respiratoria y lo que es una hipomobilidad del hemitórax que esté afectado. El síndrome del neumotórax se puede ver a causas espontáneas o adquiridas. En las espontáneas tenemos a patologías como sería la infección pulmonar, la tuberculosis, la sarcoidosis, fibrosis y neoplasias y causas adquiridas serían por ejemplo un traumatismo o alguna causa diatrógena por algún procedimiento médico que obviamente ocasiona lo que es este neumotórax o el colapso del pulmón. En la inspección va a haber momentos respiratorios disminuidos o abolidos, un aumento de lo que sería el volumen del hemitórax afectado y el uso de músculos accesorios. En la palpación va a haber hipomobilidad torácica y presiones vocares disminuidas o ausentes y en la percusión podemos encontrar lo que es hipersonoridad o timpanismo franco y si ocultamos al paciente va a haber transmisión de la voz y ruidos respiratorios disminuidos o ausentes. Algún fenómeno agregado en lo que sea el neumotórax serían estertores, o sea todo lo que es el síndrome de herrame pleural y síndrome de hemotórax. Tenemos una imagen o un cuadro donde nos muestra los diferentes tipos de síndromes pleuro pulmonares que ya mencionamos en videos anteriores y lo que podemos encontrar en inspección, palpación, percusión, auscultación y algunos fenómenos agregados para que lo puedan comparar y estudiar. Eso era todo lo que son los síndromes pleuro pulmonares. Nos vemos.